La próxima semana inicia la temporada del año 2023 del Festival Casals, que es una de las instituciones musicales más importantes y prestigiosas de Puerto Rico y del Caribe. Y me parece que es una ocasión apropiada para insistir en la preocupación que he planteado en diversos foros sobre una medida que se originó aquí en el Senado y que se encuentra ahora en ese limbo legislativo del Comité de Conferencia. Es el proyecto del Senado 717 que propone que se cree el fideicomiso Pablo Casals como una entidad de carácter privado con fines no pecuniarios, administrado por los términos de una escritura cuyo contenido no conoce nadie, de la que no se puede dar fe y que le concede extraordinarias facultades sobre todo el legado material de Pablo Casals en Puerto Rico. La medida se erradicó el 18 de enero del 2022, fue relevada de todo trámite, no contamos ni con vistas públicas ni con comparecencias por escrito en el Senado, y se aprobó el lunes 24 por lo apresurado del trámite, no hubo ni siquiera debate sobre la medida. Lo que propone la medida es que todo el patrimonio público y privado que al presente se encuentra en el Museo Pablo Casals, bajo la titularidad y custodia de la Corporación de Artes Musicales, se traslade a este fideicomiso que tendrá facultades absolutas, incluyendo el de ceder la colección que comprende el legado de Pablo Casals, y cito del texto del proyecto, a alguna otra institución para que ésta actúe como depositario temporal de dichos bienes. Debido al lenguaje ambiguo de la medida, esa transferencia pudiera incluir la venta del patrimonio de Pablo Casals. El fideicomiso estaría exento del pago de contribuciones, derechos, arbitrios o cargos. Sus miembros individuales gozarían de inmunidad en casos civiles, salvo contadas excepciones, y además se les provee una garantía particularísima. El proyecto de ley estipula que los miembros del fideicomiso estarían protegidos de injunction o interdicto alguno para impedir la aplicación de esta ley o cualquier parte de la misma. Lo menos que levanta es suspicacia que una medida considerada de manera tan atropellada encima llegue con el privilegio de ser absolutamente inexpugnable en los tribunales. Según la exposición de motivos de la ley, la movida se debe a la precariedad fiscal que impide la adecuada conservación del patrimonio de Pablo Casals. Si ciertamente ese es un argumento importante y que debe ser examinado con cuidado, no debe ser la justificación para la transmisión en estos términos tan sospechosos a una entidad privada de algo que representa parte importantísima de la tradición musical de nuestro país. Quiero citar para finalizar las declaraciones del director del Instituto de Cultura, el señor Carlos Ruiz, en ocasión del memorial que sometió cuando la medida fue llevada a la Cámara. El Instituto de Cultura quisiera respetuosamente expresar su preocupación entre la transferencia unilateral de los bienes contemplados en el proyecto. En especial, quisiéramos enfatizar que no hay garantía de que se preserve la colección contemplada en el proyecto pues se permite la enajenación de estos bienes, entre los cuales están documentos y objetos que pertenecen al Instituto de Cultura. Incluso dicho proyecto actualmente acapara bienes públicos pertenecientes, custodiados administrados por la Corporación de Artes Escénicos Musicales y el Conservatorio de Música. Esta situación pudiera sentar un precedente pernicioso que permitiera transferir patrimonio cultural del pueblo de Puerto Rico a un fideicomiso privado, al cual se le otorga el poder irrestricto de disponer de dichos bienes culturales sin ninguna fiscalización, de manera unilateral y exenta de interdicto judicial. En ocasión de la celebración de esta edición del Festival Casals, de larga tradición en nuestro país, celebrándose desde el 1954, creo que es un momento para reflexionar sobre la responsabilidad legislativa y sobre lo que representaría el entregar gratuitamente a una entidad privada, cuyos directivos ni siquiera son residentes en Puerto Rico, el legado de don Pablo Casals.